Madrid cuenta con un nuevo centro cultural Tauinci Velarde, ubicado en retiro casi 8.000 metros cuadrados y una programación especialmente diseñada para niños y jóvenes, una colaboración del Ayuntamiento con el Teatro Real. La ópera estará más cerca que nunca de niños y jóvenes en este nuevo espacio cultural gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y el Teatro Real, que ha diseñado un programa a su venta. Muy interesante, toda esa cultura. Es un género que no está en las redes, que no está popularizado, entonces tenemos que educar un poquito. Si hay gente que le gusta y le encanta, le pueden poner otras cosas para mi gusto. La propuesta de largo será el 15 de marzo con el estreno de La Cenicienta. Habrá casi 90 representaciones hasta mediados de julio. El precio de las entradas, 20 euros para adultos y 15 para niños y jóvenes de hasta 16 años. La cultura, en su máxima expresión, debe ser accesible y universal para todos. Tengan la edad que tengan, vengan de donde vengan, sean conocedores o no de ella. El edificio, construido a finales del siglo XIX, cuenta además con un gran espacio para actos culturales y exposiciones. Pues detrás a las puertas del centro cultural, una asociación vecinal protestaba. Dicen que el ayuntamiento les quita sus espacios y que el convenio con el Teatro Real es una privatización. ¡Otro Chirindito!